Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Diego, hoy te voy a hablar acerca del 2019 Acura MDX con el paquete Deck Tecnología y el H-Spec paquete Este carro ha sido tan solamente utilizado por el servicio de la compañía Trae 3 asientos, es bastante espacioso, trae nuestro nuevo Diamond Pentagon Grill También trae nuestras nuevas luces que son LED En la parte del lado derecho y en la parte del lado izquierdo, también en la parte de atrás Te mostraré que traen un recordatorio de que estamos manejando un A-Spec Por cierto, las llantas son de 19 pulgadas, también trae señales integradas en los retrovisores Y como te he dicho antes, podemos encontrar un recordatorio de que estamos manejando un Acura MDX en la parte de atrás Y en la parte de atrás también encontraremos una cámara de reversa y un baúl que es electrónico Pues si estamos buscando por un carro familiar, este es el carro perfecto Que trae 3 asientos, 3 filas de asientos En el tercer asiento solo encontrarás 2 En la segunda fila puedes encontrar 3 o 2 asientos Dependiendo de que manera tu quieras tu carro Y si no crees que hay bastante espacio, también tenemos espacio abajo del suelo Como puedes ver, el color del interior es muy bonito Muy elegante En la parte de atrás también tendremos un sistema climático Y dos conectadores para cargar nuestros teléfonos En la parte de adelante tenemos un sistema de navegación, un sistema de audio, un sistema climático Y también tendremos información de teléfono localizada en la pantalla de abajo Y como puedes ver en este carro tenemos recordatorios que estamos manejando un A-Spec Ya que el volante es un poco diferente a los demás Y trae esa rarez que a todos les gusta También tenemos asientos, sensores de parqueo, asientos de memoria Y tenemos un volante multifunción Si tienes alguna otra pregunta acerca de este carro, por favor visítanos o danos una llamada Estaremos con gusto contestando tus preguntas Una cosa más Tenemos un quema cocos Que hace que este carro sea ideal para cualquier persona Y por cierto el cielo también es negro completamente Bueno si tienes alguna otra pregunta Por favor visítanos como te he dicho antes Con cualquier otra pregunta que tú tengas acerca de este carro Muchas gracias, hasta luego